Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tu male Ya decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami Con toda mi ya leyendo despechada, aloca Bajo con un flow nuevo, caja baby hackeado Lo muevo de lado a lado, y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando despechada, aloca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado Voy con la falda, aro y cadena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fog la fama, fog la faena La noche larga, la noche está buena Mamo violeta, fin del problema Y pa' qué le voy a decir ABC, 123, mira que fácil te lo voy a decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo voy a decir ABC, 123, mira que fácil te lo voy a decir Que esta moto mami ya no despechada A loca, bajo con otro nuevo caja de caqueado Lo muevo de lado a lado, y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando despechada, aloca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado Sol Cortés, regresamos con su crítica y calificación En un par de minutos 12.49, estamos aquí con Sol Cortés A mí en cambio me gustó A pesar de todo lo que te dije Tienes un 8 Oh, gracias Sorpresa, eh Fuiste lo más profesional Lo más profesional con la pena 8 Ok, gracias Curvy Mujer completa, te doy un 9 Oh, bueno Oye, para que como nos vaya mal Nos vaya como este día, diría con Gabriel Ya sé, muchas, muchas gracias Romano Para mí es un 5 Ya, ya, ya Me quito la sonrisa Exacto Quita risas, pero vamos con Pato Morghetti Yo te la regreso 8 Gracias Pato 2, 8, 1, 9 Y un 5 del profesor Romano En general, creo que Dice ahí el Virgen Vamos Sol Hay vamos 30 puntos en total Vamos a quedarnos con